¡Dado! Nosotros nos aplaudimos. Alex, ¿cómo estás? Sí, gracias por venir. Oye, una disculpa que no pude estar ahí en los... ¿Cómo estás? ¿Sí? Bien. Pequeño reconocimiento de la Ciudad de Susana. Muchísimas gracias. ¿A su empresa y a su personal sobre todo? Si me impactó, no sé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Oye, no... Muchísimas gracias por todo el apoyo. Tú sabes que es difícil este equipo con las empresas que son más competitivas, ¿verdad? Y el logro que de nuevo hace nuestra operación es un gran orgullo, nacionalmente, para todos los clientes que nos apoyan y que estuvieran presentes. Y nuevamente, ponen el mapa. A ser, 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 a ser Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Felicidades por su premio. Y de ahí lo trae. Felicidades por su premio. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades, felicidades. Gracias. Gracias por venir. Gracias por poner a tomar en el mapa. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo. Gracias. Un aplauso a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. ¡Felicidades! Gracias. Felicidades. ¡Felicidades! 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 ¡Buenos días y felicidades! Esto es nuevo ¡Felicidades!